La información fue ofrecida este viernes por Joel Martínez, vocero del Frente Estudiantil de Liberación Aminabel, recinto San Francisco de Macorís. Bueno, en el día de hoy, a las 6 de la tarde, el Felavel le tiene la gran bienvenida a todos los estudiantes y a los profesores y a los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de hoy estaré en Tarima, aquí en la Universidad, Pehuán, la Caja de Sorpresas, el maestro Jerry Hierro, Willy Hierro y, para cerrar la noche, el musicólogo. Esta fiesta es bienvenida que el Felavel hace año tras año y que tanto la universidad como otros sectores están involucrados en esta gran fiesta de bienvenida y queremos invitarles a los estudiantes, a los profesores, a los empleados que a las 6 de la tarde vengan a disfrutar junto con nosotros esta gran fiesta de bienvenida de inicio de semestre. Decirle a los estudiantes que hoy la docencia está normal en nuestro recinto y que todos los profesores de Santo Domingo están aquí impartiendo su docencia. Por lo tanto, les soltamos a que pese al paro de empleados que existe en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este momento, a nivel nacional, lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo porque se exige mayor presupuesto para la UAS, les soltamos a los estudiantes a que vengan a recibir el pan de la enseñanza en el día de hoy y a disfrutar de su gran fiesta de bienvenida hoy a las 6 de la tarde en la esplanada de la universidad. N.T.N. Robinson Polanco